me encuentro en el municipio de tigre a un costado de las vías del tren del tren mitre ramal victoria capilla del señor sobre el cual las vecinas y los vecinos de la zona empezaron a impulsar un proyecto generaron un vídeo corredor de plantas nativas se ve que sintieron la necesidad de que haya más plantas nativas por su zona y así es como empezar a construir este vídeo corredor el cual se llama paul grusak en honor al escritor franco argentino quien supo ser director de la biblioteca nacional nada más y nada menos un vídeo corredor es un poco más que simplemente un conjunto de árboles nativos sino que es un sistema de conectividad y no me refiero a conectividad digital wifi telefonía 345 6g todas las cosas no sino que es un sistema de conectividad de hábitats muchas veces en los espacios urbanos se encuentran fragmentados los hábitats y lo que genera un vídeo corredor es poder generar una red que vaya de un lugar al otro los veo corredores además de aportar naturaleza el territorio y generar esta conectividad entre hábitats genera un aumento en la biodiversidad esto quiere decir que si hay un vídeo corredor es muy probable que las especies que lo formen se empiecen a reproducir por la zona por ende atraigan más insectos más animales de hecho las abejas las principales polinizadoras del mundo que no te digo que están en peligro en peligro de extinción me refiero sino que han disminuido su cantidad de ejemplares debido a la cantidad de agrotóxicos de químicos y de industrias contaminantes que hay en el mundo los veo corredores son una ayuda para ellas porque ayudan tanto a polinizar distintas especies como que ellas se puedan reproducir y si de polinizadores estamos hablando miren lo que es esto bueno yo ya les he mencionado que las mariposas tienen una excelente prensa pero también son polinizadoras y que hay un jardín de mariposas es fantástico porque esa buena prensa atrae la gente y la gente dice che porque hay un jardín de mariposas acá y después se quiere informar porque hay un jardín de mariposas acá y después empieza a ver que hay un montón de árboles de plantas nativas plantadas a lo largo de todas estas vidas del tren entonces es fantástica la idea fantástica acá por ejemplo tienen el ciclo de vida de una mariposa abajo hay un código qr en el cual los dirige al instagram del vídeo corredor paul grusak en el cual se pueden seguir informando tanto de las plantas de los insectos como también de cómo va este proceso yo sé que siempre hablamos de que las acciones individuales no lo son todos sino que necesitamos cierto acompañamiento del estado pero en este caso este impulso por los vecinos y vecinas de la zona para poder construir este vídeo corredor la verdad que es maravilloso y así es como hay un nuevo vídeo corredor al costado de las vías del tren mitre y como estas plantas nativas van a tratar de luchar contra algunas exóticas yo por ahí atrás había visto un ricino el ricino ya se los he mencionado altamente invasora es medio tóxica medio venenosa también así que por suerte están estas